Erlinda era una mujer con muy poca suerte, por eso fue de las últimas en enterarse de que el gran Zoed, el poderoso mago, iba a repartir sus tesoros antes de emprender un largo viaje. Corrió hasta su cueva en la montaña, pero llegó justo al final, cuando al mago ya solo le quedaba un enorme cofre. Vaya, ya no tengo nada más, solo me queda este cofre, pero es demasiado valioso y no pensaba dárselo a nadie. Sin embargo, al ver la decepción de Erlinda, añadió. Pero tú pareces buena gente, si estás dispuesta a cuidarlo bien, podrás quedártelo y usarlo como quieras hasta que yo vuelva. La joven aceptó emocionada por recibir algo tan valioso y el mago desapareció al instante. Erlinda se alegró de haber tenido suerte por primera vez y comenzó a empujar el cofre hasta su casa. Pero el cofre era muy pesado, así es que pronto se cansó de empujarlo. Así que decidió abrirlo para sacar lo que tuviera dentro y llevárselo sin el cofre. Pero dentro no había nada. Furiosa, pensó que todo había sido una broma pesada del mago. Erlinda se lamentó de nuevo por su mala suerte, pues había prometido cuidar un enorme cofre vacío y sin valor. Cansada y desanimada, desde entonces sólo pensaba en deshacerse del cofre. Le daba igual que la gente se detuviera admirada por contemplarlo. Ella sólo quería dejar de cargar con aquel pesadísimo cofre. Por eso, no dudó en dejárselo a Iván y a Ana, una pareja que se cruzó en su camino. Ellos habían llegado incluso más tarde que Erlinda al reparto del mago, y volvían de la montaña con las manos vacías. Al ver que les ofrecía su gran cofre se llenaron de alegría. Era un cofre magnífico, impresionante, y no podían creer que su dueña no lo quisiera. No sirve para nada, no tiene ningún tesoro dentro, y es enormemente pesado. Llévenselo y cuídenlo ustedes. Yo he cargado con él demasiado tiempo y ya no me quedan fuerzas. Se los doy. La joven pareja comprendió que Erlinda estaba tan desanimada que ya no era capaz de admirar la belleza del cofre. Así es que se quedaron encantados. El viaje fue duro y pesado, pero ellos sabían que no era un cofre vulgar y corriente, y no les importó hacer un gran esfuerzo. En su casa, lo cuidaron y limpiaron, reservándole el lugar más importante para mostrarlo orgullosos a sus amigos. Tanto lo pulieron día tras día que, con el tiempo, comenzó a perder su vieja capa de pintura, dando paso a algo más brillante. Fue así como descubrieron lo que siempre les había dicho su corazón. Que el mismo cofre en sí era un gran tesoro, pues estaba hecho de oro, con incrustaciones de piedras preciosas. Aquel tesoro, orgullo de Iván y Ana, se hizo muy famoso, y desde todas partes acudían a admirarlo. Solo una persona era incapaz de verlo, la pobre Erlinda, para quien aquel cofre nunca perdió el aspecto de una enorme caja vacía y pesada. Pero nadie se atrevía a decirle nada, porque, después de todo, era una mujer con muy poca suerte. Y así somos todos, un tesoro increíble, que cuidan y mima a nuestros padres para que brille más que ninguno. Puede que haya quienes tengan el corazón tan herido y cansado que no puedan ver ese tesoro que se esconde en tu interior. Pero nunca debes olvidar que eres una persona realmente valiosa, y que lo que importa no es el exterior, sino lo que llevas dentro. Soy Cedios.